Un muro a las voces, pero no quiero escuchar Conozco a mi demonio delante y detrás Crees que es un negocio, pero hay que batallar Saco un millón mientras patea la silla No es que todos tus asuntos me dan risa Pero nadie me ayudó a tocar la cima Sudo el sangre y lágrimas, es todo lo que tengo para dar 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 Tiene una lengua espectacular Me clava sus dientes cuando quiere más Habla lo que quiere pero lo necesita Ya sabe para la próxima no hay segunda cita Quiero serle real pero me incita Más cuando tenemos visitas Justificado le acabo adentro y se excita Se viene como un tsunami y me grita Los labios secos lo mantengo hidratado Firma el contrato a la boca del diablo Que rapia intensiva dice que la boda no Pero nunca chillas cuando me pongo romanticista Quiere que la haga tapa de revista 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 Quiere que la desvista y la pena pa' delinear Pero nadie me ayudó a tocar la cima Sudo el sangre y lágrimas, es todo lo que tengo para dar Lo que tengo para dar Lo que tengo para dar La tierra se volverá a seccionar Solo te veo acá Conmigo te quedas Pierde la razón No es fácil de encontrar Nunca pierde el time Pero nunca el time Vende su alma por un par de gramos en el bando Toma distancia cree que la estoy abandonando Dejo que la man y se mueva ni lo estoy pensando Tómate en el lado de rodillas y yo delirando Se abre como si fueran las relíneas Como si siempre conociera la salida Pero nadie me ayudó a tocar la cima Sudo el sangre y lágrimas, es todo lo que tengo para dar 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 Lo que tengo para dar